Ah, 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 ah Cuando me agita el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Solamente una vez Amé la vida Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Una vez Nada más En mi huerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Y cuando ese milagro Realice El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón De amarse De amarse De amarse De amarse De amarse Una vez, nada más, se entrega el alma a una dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amar el ser, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¿A dónde vas, niño? ¡Niño! ¿A dónde vas tan solito, tan apurado, con tu carrito estropeado? ¿Qué buscas tú, niño? ¡Niño! ¿Qué buscas tú en la rueda muy descompuesta y abandonada en la venceda? Y el niño que lloraba, susurrando, contestaba. Voy buscando un pancito, un pancito a buscar, tiene sangre mi papito, no la dejan trabajar. ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay, mi pobre niño! ¡Espera ya! Me da el pancito, caletito, manteca y huevo bien fresquito. ¡O no, niño, toma! ¡Para tu papá no llores más! ¿Por qué lloras, niño, niño? ¿Por qué lloras todavía? Dígalo si algo que tú deseabas aún te faltan ¿Qué más querés, niño, niño? Deja de chuparte el dedo a ver si puedes hablar sin miedo Y con vos saltas Y el niño que lloraba susurrando con desmama Necesito buscar leña, buscar leña, tengo que ir Tiene frío, mi manita, y de frío se va a morir Niño, niño, ay, mi pobre niño Espera ya Te daré un pochito de mi suña y toda leña que necesita Yo te daré a tu mamá No llores más Pero el niño lo dejaba todavía de llorar Soy osando preguntar Si un heladito puede comprar Niño, niño, ay, mi pobre niño No me espera, ya Te compro un helado de vainilla con mucha crema y frutilla Niño, toma No llores más Niño, toma Mira, 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 mira Si arriba Niño, toma Niño, toma No llores más